¡Hey! Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Y el día de hoy vamos a hacer el 11 ideal de la Eurocopa La verdad es que me tomó más tiempo de lo que yo esperaba este 11 de la Eurocopa Sinceramente tenía muchas dudas hasta con qué esquema usar A quién poner de 9, qué tridente poner Cuál fue el mejor medio campo de la Eurocopa Sinceramente a principios de fase de grupos creo que vimos un nivel muy bajo de Eurocopa Pero como fue avanzando el torneo, llegaron las semifinales, llegaron los finalistas Creo que fue bastante más claro hacer este 11 de la Eurocopa Y si les parece bien, vamos a comenzar Comenzamos con la defensa Comenzamos con el portero francés, Maynard No sé pronunciarlo correctamente, me lo parece Laterales, Carvajal y Cucurela Hay que extendernos mucho con este tema Y como central, Conde y Stones Para mí esta es la mejor defensa posible de la Eurocopa Sinceramente le di muchas vueltas Porque para mí, hasta las semifinales, Conde fue el mejor lateral derecho de la Eurocopa Pero honestamente, el partido de Carvajal contra Alemania El partido de Carvajal el día de hoy Sin ninguna duda no lo podía poner en este 11 ideal Y tuve que pecar de decir A ver, Conde sabe jugar de central La verdad es que si tengo la posibilidad de poner a Conde como central Hay que ponerlo como central Creo que el nivel de centrales tampoco fue muy alto en esta Eurocopa Los centrales españoles no es que hayan estado a un mal nivel Pero honestamente me gustó tanto el nivel de Conde Se hizo uno de los laterales más diferenciales de toda la Eurocopa Que me era imposible no ponerlo Stones, siento también central clave El mejor central de Inglaterra de lejos Central clave para que Inglaterra priorizara la final de la Eurocopa La verdad es que me apetecía mucho más ponerlo También hay que comentar que los dos laterales españoles Son los dos mejores laterales de la Eurocopa No quiero decir de lejos por lo que comenté Cucurella Pero al menos como equipo Lo que aportaron a su equipo colectivamente Son la mejor dupla posible Honestamente yo no tocaría estos dos laterales Hasta el Mundial de 2026 Porque hacen un trabajo espectacular No solamente ofensivo y defensivamente Sino a nivel colectivo Esta aportación de aparecer en todo momento Todos los lugares Casi casi me recuerdan esta sensación que tengo con Canté De que es 5 pero está en todas las posiciones del campo Recuperando balones Pues Carvajal y Cucurella Me recuerdan mucho a esto Honestamente es la mejor dupla de laterales que yo he visto En una selección Ahora pasamos al centro del campo El centro del campo creo que es más interesante aún A ver Díganmelo ustedes mismos Rodri, Declan Rice y Xavi Simons Muy difícil armar este medio campo Porque también tuve como opción a Fabián Yo sé que Fabián tuvo un arranque extraordinario Pero yo diría que después del partido de Alemania Fabián creo que dio de más a menos De hecho sinceramente después de los cuartos de final A partir de que Mike Marino empezó a jugar los partidos Creo que España era mejor en el campo Pero creo que Luis de la Fuente ya tenía su once Y su gente de confianza Y creo que también en parte eso Ayudó a que la selección funcionara mejor Porque su entrenador confiaba en los jugadores que había en el campo Pero bueno La realidad es que Declan Rice Así como lo dije de Stones Fue el segundo mejor jugador de la selección Quizás junto a Jude Bellingham Es un jugador que ya lo he dicho muchas veces Para mí es el mejor 5 del mundo Es un jugador que hasta en la... Para mí también fue uno de los mejores jugadores De la final Porque aunque Inglaterra cometió muchos errores El jugador que recuperaba balones Recuperaba balones Era Declan Rice Y me era imposible no ponerlo Rodri pues no hay mucho que decir Igualmente básicamente el capitán sin brazaleta de esta selección Un jugador que cuidaba mucho las transiciones defensivas de la selección española Y creo que aún tiene más mérito pensando que el Norman y la Port No es que hayan hecho un torneo No malo pero tampoco espectacular Y pensar que si Unai Simón tampoco es que haya estado espectacular Este o Laporte y Le Norman tampoco Pues hay que pensar que creo que Rodri ha sido la clave De que la selección española no haya recibido muchas ocasiones de gol También el hecho de que esté en el equipo campeón Pues obviamente hay que tener jugadores de la selección española evidentemente Y Xavi Simons Xavi Simons lideró la selección holandesa con 21, 22 años Menos, creo que 20 años Fue el mejor jugador Piso unas semifinales de Eurocopa Hizo tres asistencias en seis partidos Hizo el gol de las semifinales de la Eurocopa Creo que fue el jugador más diferencial de Holanda Honestamente Llegué a considerar a Jules Bellingham No me convencía honestamente su torneo Hay otro nombre que pensé que iba a estar en este once Pero un poquito más arriba Y creo que Chavísimo Sin ninguna duda merece estar en este once Creo que es un jugador que Está haciendo durar el PSG Y dejarlo ceder Y mejor traer un equipo Que esté dispuesto a pagar 70, 80 millones por ti Que honestamente creo que Tras la salida de Mbappé Sin estar Messi ni Neymar Y parece ser que el único referente del PSG actualmente Es Dembélé Pues yo creo que Xavi Simons No estaría mal que tenga un año de carrera en el PSG Ahora, la posibilidad de que regrese el Barça Creo que es algo que a todos nos encantaría Hemos visto que la Mil Jamal y Nico Williams Son jugadores que se acoplan muy bien a un 10 Y pensar que Xavi Simons siendo un 10 natural Uff, uff Yo creo que el Barça se está tardando en recuperarlo Y espero que no cueste mucho Hablemos del tridente ofensivo Yo creo que aquí va a haber mucho de qué hablar Obviamente los dos extremos es evidente Nico Williams y la Mil Jamal Pero me van a preguntar Oye, Ingeniero Espino ¿Por qué pones a Dani Olmo de 9? Yo la verdad te estaba pensando Uff, ¿a quién pongo de 9? A ver, creo que no hubo ningún 9 Que haya sido relevante a esta Eurocopa De hecho, el 9 que más goles metió en esta Eurocopa Fue Lewandowski Fueron dos goles Y los dos goles fueron de penal Pero luego me puse a pensar Dije, a ver Este sujeto Ha metido 3 goles Y dos asistencias en la Eurocopa Fue uno de los 4 máximos goleadores del torneo Sin ser titular De hecho, a partir de los... A partir de las semifinales Se ganó su titularidad Lo poco que ha jugado Ha sido para estar metiendo goles Con la selección española Además, súmale que hizo Dos asistencias en el torneo Una asistencia menos que un Chavicimos Dos menos que un... La Miriamal Me hace pensar que también Dani Olmo Es un jugador que esta Eurocopa Se lució Jugando mucho menos que los demás De hecho, jugó 6 partidos Pero nada más en dos Ha sido titular Creo Sí, en el de Francia Y en el de... En el de este de Inglaterra Que fue la final Honestamente Un gran trabajo por parte de... De Dani Olmo Que yo lo tengo que poner como no De este equipo Falso 9 Media punta Sé que en el fútbol real Xavi y este... Dani Olmo estarían chocando Probablemente Pero me era imposible No quererlo poner en este once ideal Vamos a pasar con Nico Williams Que a mí Me da la sensación Que fue uno de los dos O tres mejores jugadores del torneo De hecho, más adelante Voy a decir mi top tres Mejores jugadores del torneo Mi... Mi mini gala de oro Nico Williams Temporada extraordinaria Temporada extraordinaria Torneo extraordinario Me ha encantado mucho Creo que la primer parte del torneo Fue el mejor jugador El más diferencial Luego se notó Que los equipos Se identificaron En esta situación E empezaron a hacer doble O hasta triple marga Para neutralizar más A Nico Williams Y lo que más me gustó De esta selección Y lo que más detectamos Que funcionó es 45 minutos De enfoque a Nico Williams Otros 45 Para la mil llamar ¿Por qué? Si enfocas tu juego A Nico Williams Empezando Ok, pa, 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 pa Rompes las líneas Castigas al rival Capaz y cae un gol Pero si no es el caso Los siguientes 45 minutos Eran para la mil llamar Que era El rival ya estaba acostumbrado A defender por derecha Digo por izquierda Bueno, depende De que lado estés Bueno, en su caso Por derecha Y en el momento Que ahora un jugador Igual Casi menos O más No sé qué decir La verdad Pues también Te empezaba a castigar Y eso hacía que la mil llamar Tuvieron ocasiones Más claras Tuvo mejores oportunidades De mejores asistencias De hecho Ahora pasando a hablar De la mil llamar Pues el máximo asistente De este torneo El máximo asistente De la historia Es Cristiano Ronaldo Con 7 asistencias En la Eurocopa La mil llamar Con 17 años Y un día Ya tiene 4 Tiene 4 Y espérense Ahorita para los que Que quizás me pueden Criticar el tema De Daniel Olmo Estaba revisando Las estadísticas Para ver si no me equivocaba En algún dato Y estoy viendo Que Daniel Olmo Tiene 5 asistencias En la historia De la Eurocopa Honestamente Hay muy pocas asistencias Registradas en la Eurocopa Me sorprenden muchísimo Y yo esperaba Que iba a dar un poquito más Pero si La verdad Es que la estadística De asistencias Es baja Pero pues viendo Los datos Que hay actualmente Wow La mil llamar Es la mayor revelación En la historia De una Eurocopa No tanto Porque no se esperaba Mucho de él Sino porque es un chico De 16 años Que acaba de cumplir 17 años El día de ayer O sea Es Si no mal recuerdo El jugador más joven En ganar una Eurocopa Y creo que es Una de las irrupciones Más importantes Y honestamente En la final Tuvo unas 2 o 3 ocasiones De goles claros Honestamente Ver que la mil llama La caba de la temporada Con 2 goles Y 4 asistencias En una Eurocopa Sería una puta barbaridad Pensando que tiene 17 años Lo fácil es criticarlo Y decir No, no ¿Cómo puedes fallar eso? Oye Es un chico de 17 años Y un día Yo recuerdo Que mucha gente Defendía a Vinicius Junior Con 22 años Y es más Hay gente Que a Vinicius Junior A día de hoy Con 24 años Sigue diciendo Que es muy joven Y aún tiene que aprender Entonces yo creo Que viendo lo que da La mil llama Con esta edad Pensar que tiene Un margen De aprendizaje Enorme Me encanta mucho Pensar eso Sin ninguna duda Dani Olmo La mil llama Nico Williams Son el mejor tridente No solamente Porque son campeones De la Eurocopa Sino porque tienen Los mejores números Y de hecho No tengo aquí A la mano Los números De Nico Williams Nico Williams Hizo una asistencia A dos goles A ver No son las estadísticas Más rotas Quizás hasta Podríamos haber metido A un museal Acarrancó también muy bien El torneo A nivel goleador Pero la verdad Lo diferencial Que fue Nico Williams Yo sin ninguna duda Lo tengo que poner Campeón de la Eurocopa Jugador importante Jugador que rompía Las líneas No perdía nunca El protagonismo Aunque tuviera una mala noche Hay que recordar Que él tuvo que enfrentar Para mí Al mejor lateral Derecho defensivo Del torneo Que fue el yo escondé Entonces por mi parte Tengo que ponerlo Si quieren poner En la banca museal No los juzgaría Pero pues Yo personalmente Me quedo con Nico Williams Y estoy muy ilusionado Con que llegue al Barcelona Y haciendo un comentario Muy rápido Creo que el Barça Tiene que fichar Sí o sí O a Dani Olmo O a Xavi Simos No se lo puede pensar No lo puede poner en duda Ni un minuto más Y ahora sí amigos Pasemos a los premios De la Eurocopa Los premios Del Ingeniero Espino Para decidir ¿Y cuáles son estos premios? Son sencillos El Rocky del torneo O sea Un jugador de 21 22 años Hacia abajo Mi top 3 De los 3 mejores jugadores Del torneo Y por último Bueno obviamente El mejor entrenador Del torneo Que pues esto ya es Un poquito más evidente Y el mejor defensor Del torneo Y vamos a comenzar Con este Con el mejor defensor Del torneo Estruyente Koundé Y Carvajal La verdad Ahí está mi debate Mi lucha interna Y yo como defensor En absoluto Voy a elegir A Carvajal Voy a elegir A Carvajal Porque también creo Que tiene un aporte Ofensivo Pero sobre todo Defensivo Es excelente Y saber que también Te ha aportado Ofensivamente Y también ha actuado Como un verdadero capitán Sin ninguna duda Yo le doy el premio Al mejor defensor Del torneo A Carvajal Y es más Si tuviera que dar Un premio Al mejor capitán Sin haber portado El listón de capitán Carvajal Sin ninguna duda El mejor entrenador Del torneo Sin ninguna duda Luis de la Fuente No solamente Ha sido el entrenador Que ha sido campeón Con la selección española Sino también Sino también es el equipo Que mejor ha jugado Fútbol No solamente De la Eurocopa Sino del mundo Creo que es la mejor selección A la que mejor juega El fútbol Creo que desde el día Uno ha tenido Una idea de juego Una idea de juego Ofensiva Que no le ha importado El rival La impone De todas maneras Ante una Alemania Ante una Croacia Ante una Italia Hay que decir Que el camino De España No ha sido Nada fácil Hay que pensar Que el primer partido De España Fue contra Croacia El primer partido Contra El segundo partido Fue contra Italia Luego le tocó Albania Luego le tocó Georgia Luego le Georgia Perdón Jorge Es el estado Estados Unidos El siguiente Es Alemania Luego Francia Y en la final Pues te chingas A Inglaterra Y ahora si Mi top 3 De los mejores jugadores De la Eurocopa Y la verdad Es que aquí Tengo muchísimas dudas De mis dos Primeras El tercero Y segundo lugar Quizás va a ser Un poquito polémico Lo que diré En tercer lugar Y honestamente Tengo en mente Gente como Rodri Por ejemplo Que le dieron El MVP Del torneo Que para mi No se lo merecía De hecho Es más En mi once Ideal Yo llegué a considerar Poner a Kanté Pero honestamente Viendo que no jugó La final Pues eso le resta puntos Pero creo que Hasta el día de la final Kanté era el mejor Cinco de De la Eurocopa Estaba siendo Un jugador extraordinario Y que está para Volver a Europa Para ayer Pero honestamente Mi tercer lugar Se lo tengo que dar A Xavi Simons Tuve Aquí Tuve en consideración Obviamente Tuve a Jude Bellingham En consideración Tuve en cuenta Rodri en consideración No sé Honestamente No Tampoco creo Que el nivel Haya sido Muy extraordinario De algunos jugadores De hecho Otro nombre Que si consideré Y honestamente Tengo mis dudas Es el de Jamal Musiala Creo que Musiala Si lo hubiera puesto En el top 3 No hubiera estado Nada mal Pero bueno Ahora vamos a pasar Al segundo lugar De mi top 3 De esta De esta Premia El segundo lugar Es para Nico Williams Nico Williams Para mi La primera parte Del torneo Fue un jugador Diferente Extraordinario De los más rápidos Más diferenciales Me demostró En la final Que no solamente Es un extremo Que solo desborda Es un jugador Que sabe Entrar hacia adentro Y no pegar a lo idiota Sino buscar A Danny Olmo Y tener una gran Combinación de juego Algo que a mi Me ha parecido Extraordinario Una locura total Yo honestamente Pensé que Nico Williams Era como Vinicius Junior Que solamente Era un jugador Que está limitado A correr y regatear Que pues tampoco Es lo peor del mundo En mi equipo También quiero uno así Pero ver que Tuvo la madurez De entender Que las bandas Estaban completamente Cubiertas Él no podía hacer Absolutamente nada Jugar hacia adentro Tener combinaciones Entre Morata Y Danny Olmo Para generar Locaciones muy claras Wow Wow Me encantó Yo ocupo Que esto lo haga En el Barça Necesito ver esto En el Barça Porque creo que Yo sé que me van a hablar De Rodrigo Mbappé Hendrik Vinicius Junior Yo no sé Cómo va a hacer eso Como equipo Pero ver que Nico y Lamine Y con Flick Que le gusta jugar Con un 10 Ahí está Pedri Un cupo que se recupere Pedri Es lo único que necesito Para pensar Que realmente Se puede competir Contra el Madrid E igualmente El Barça no debería Descartar la idea De un Danny Olmo De un Xavi Simons Honestamente Si Laporta Está considerando Gastarse 40 50 millones En un jugador De 32 años Como Verdardo Silva O algún otro Mediapunta Que le vaya Que tenga 30 años Pues la verdad Es que Ahorrate ese dinero Y espérate Para traer a un Xavi Simons O a un Danny Olmo Honestamente Tener a otro jugador Como Gundogan Que no tenga nivel Que ya está de salida Y anda cobrando Más de 10 15 millones anuales Pues la verdad No es lo más eficiente Yo sé que Verdardo Silva Es muy bueno Pero Honestamente Tuvo que venir Hace 5 años Ahorita ya no está Para esto Y pues el Balón de Oro De la Eurocopa El mejor jugador Del torneo Se lo tengo que dar Al señor La Mil Jamal De inicio a fin Fue uno de los mejores Jugadores del torneo Siendo protagonista En las semifinales Dando la asistencia Del primer gol En la final Siendo un jugador Que asistió En casi todas las fases De hecho Asistió En la fase de grupos En cuartos En semifinales Uy se me está cortando Perdón Sorry La Mil Jamal Ha aparecido En todas las fases Del torneo Siempre siendo muy importante De hecho Diría de menos a más Y diría que la base De menos No ha sido baja Y es más Lo correcto es decir Que la Mil Jamal Ha ido de más A mejor Honestamente Ha hecho un torneo Extraordinario El mejor jugador Del torneo Yo no sé Si esté prohibido Si es raro Pero darle El Rocky del año A la Mil Jamal Bueno El jugador joven Del torneo Y también El mejor jugador Del torneo Yo no Yo se lo hubiera dado Y honestamente A él yo creo que La UEFA La ha cagado Un poquito Porque honestamente La Mil Jamal Ha sido el mejor jugador Del torneo Sin ninguna duda Porque creo que no ha habido Que le gustó Que le gustó mucho De centros extraordinarios Levantos que es uno De los mejores rematadores Tiene que funcionar esto Y tomar en cuenta Que el Nico Williams Por izquierda También La temporada pasada Con el Athletic Bilbao Hizo 16 asistencias Pues vaya barbaridad Pero bueno Este ha sido mi once También ha sido Mi cala Del balón de euro De la Eurocopa Y espero que les haya gustado Muchísimo el video Amigos No olviden dejar su like Suscribirse Comentar que opinan Si a quien cambiarían De mi once Cuál es su top tres Todo es muy subjetivo En el fútbol Yo sé que hay gente Que puede adorar Mucho más la temporada De Muncial O de Rodri Este es el mío Pero igual me encantaría Leer la opinión popular Que igual Me gusta estar consciente De lo que piensa La mayoría de personas Si no No subiría videos De YouTube Tengan un excelente